¿Qué tal perrunis? Bienvenidos una vez más a mi canal, en este caso volvemos con Trovo Live. Actualizaciones de Trovo Live. Programa piloto para personas que no son gamers, para stream no gaming. Sí, así como lo escuchás. También sistema de puntos para tu stream. En este caso va a haber un sistema de puntos en el cual se va a tener en cuenta diferentes factores. Tu stream va a generar puntos para tu canal. Esto a futuro va a ser muy redituado. Personas que no venían a Trovo, que son de otras plataformas y hacen botas, IRL y diferentes streams que no sean gaming, tienen la posibilidad de venir a Trovo y monetizar su stream con un programa piloto que está saliendo ahora en mayo que va a ser exclusivo para no gaming, que Trovo viene con todo. Para la gente de Trovo que más o menos ya está en el tema, recuerden que para poder descargar clips en mejor calidad tienen que tener mejor nivel de crecimiento en su canal. ¿Por qué? Los niveles 0 y 1 de crecimiento van a poder bajar los clips solamente en la calidad que ustedes hicieron en el stream. Entonces los niveles 2 y 3 de crecimiento van a poder bajar en la resolución base que hicieron en el stream, pero también en 720. Los niveles 2 y 3. Y los niveles 4 y 5 van a poder bajar los clips a 480, 720 y 1080. Todo depende de tu nivel de crecimiento del canal. Esto es solamente para los clips que recién realizaste, que recién creas, no para los viejos. Si tienes un stream viejo y creas un clip nuevo, no se va a poder hacer. Tiene que ser actualizado. Otra actualización que también es importante. Las personas que realizan cajas de comunidad solamente podrán participar aquellos usuarios que sigan el canal mínimo 3 días. Esto es obligatorio. Es de parte de la plataforma, no del streamer. Entonces no va a haber más un farmeo muy grande por personas random en tu canal. Si o si van a ser seguidores. Les voy a dejar el link en la descripción si quieren pasarse a saludar. Si simplemente quieren pasar a hacer alguna pregunta sobre la plataforma, no hay ningún problema. Estamos disponibles para todos. Bien, vamos a la pestaña de anunciamientos de trobo en la cual nos indica el sistema de puntos. Nos está indicando que obviamente han escuchado a los streamers y a las personas que participan en las encuestas. Y ellos escuchan muchísimo a los streamers. Tengan en cuenta esto. Esta plataforma es totalmente diferente. El lanzamiento del sistema de puntos va a ser realizado en la analítica del stream. Esto lo vas a poder visualizar. La sección de tu perfil. Creador estudio. Vas a poder ver en analíticas, analíticas, stream, stream, analytics. Vas a poder ver el sistema de puntos en la parte derecha. Esto es a partir de mayo. Tengan en cuenta eso. ¿Para qué sirve estos puntos? Ahora es simplemente para ir viendo el rendimiento de tu canal y tus streams. Pero a futuro van a obtener recompensas. Va a haber un sistema de puntos con recompensas. Acá te indican. Los puntos se calculan a través de varios factores. Con una mayor popularidad de audiencia, rendimiento, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de puntos puede variar. Si tenés mucha interacción en el chat. Si tenés muchos suscriptores. Si tenés mucha cantidad de viewers, mejor dicho. Todo suma. Acá te hace un pequeño índice de cómo son las clasificaciones de puntos. En este caso se refiere a abril. Este sistema de puntos ya está instalado en este lapso de abril. Este sistema aquí nos da una pequeña tabla de cómo sería el conteo o la cuenta de los puntos. Más o menos para que tengan una referencia. También nos indican que esta métrica es solamente en carácter informativo en este momento. Se va a lanzar todo, todo, todo a mediados de mayo. O sea que en mayo vamos a tener una cantidad de cambios y mejoras en la plataforma bastante grande. Como les comenté, estos links se los dejo en la descripción del video. El evento más importante que lanzaron ayer. La noticia que llegó hace unas horas. Que llegó a Twitter hace unas horas. Es programa piloto de streamers no relacionado con juegos. Esto significa que es un programa piloto. Esto es un programa piloto para no gaming. Y para las personas que no son partner. Recuerden esto. Si sos partner no participas de este programa piloto. Este programa piloto está dedicado para la gente que hace podcast. Aquí mismo nos indican. Este programa pod... Este programa... Este programa nos indican que está para las personas que hacen IRL, chit chat, música, radio, programas, entrevistas, podcast, artes escénicas, etc. Etcétera, etc. Nada que sea referido a gaming. Que no juegue en directo, básicamente. Entonces, como pueden ver, hay una grilla, una tabla. Esto está todavía a consultar bien cómo sería. Porque acá, lo que me indica es... Bien, acá nos da una pequeña indicación de cómo sería la tabla de clasificación para este programa piloto. En la nota, debajo, nos vuelve a indicar para que tengamos en cuenta 100 gemas es un dólar. Solo los streamers que no sean T500 pueden participar, que no sean partner. Las categorías nos indican nuevamente. Los streamers deben alcanzar el objetivo total de gemas para ser elegibles por el bono mensual. Entonces, acá lo que nos indica es... En tu canal, durante los 30 días de stream, debes recibir unas donaciones o un total de 5000 gemas. Lo que va a hacer que Trovo te dé un bonus de 3000 gemas. O sea que en total vas a obtener 8000 gemas. ¿Entiendes? Esto más o menos para que tengas una idea de cómo va a ser este programa. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Porque Trovo sabe que muchas de las personas que van a venir de otras plataformas son gente que ya tiene comunidad, que ya está creando contenido y viene con una base muy alta. Entonces, aquí continuamos con la nota y nos indica una hora de transmisión por día mínimo. Todos los pagos serán en formato de gemas. Los streamers pueden retirar su dinero, obviamente, ellos mismos. El bono mensual se pagará a final de mes del próximo mes. Siempre es un mes después. Esto, ustedes no saben la importancia que tiene para esta plataforma. No nos damos cuenta del alcance que tiene estas noticias. Si todo sigue así, Trovo va a estar pisando muy fuerte como lo viene haciendo ya hace varios meses. Y recuerden, esta plataforma es nueva. Está intentando hacer lo mejor posible para que todos tengan su espacio. Para streamers pequeños que puedan monetizar su canal. Para que todas las personas que hagan diferentes contenidos también puedan ingresar en la plataforma. Así que, bueno, esto es un pequeño resumen de estas actualizaciones. Intentaré traer más información. Obviamente, me está faltando detalles sobre este programa piloto y demás. Intentaré, en estos días que van saliendo las noticias, traer todo al canal. Mil gracias por todo el apoyo a toda la comunidad de Trovo y demás plataformas. Gracias por participar de mis videos. Por último, decirte, si te gustó el video, déjame un like, compártelo. Y si me dejas un comentario, me ayudas muchísimo a que YouTube recomiende mucho más mis videos. Sin más, nos vemos en la próxima.